¿Qué es la dominicana? Mira, la ves, guapa, profesional, bella esta dominicana, vaya que le ha cambiado la vida, porque las redes sociales se han convertido en una fuente de trabajo para muchos que al compartir sus conocimientos y generan esa popularidad, ingresos, así que combinando su trabajo con salir en las redes sociales. Ingresos, y es que Verónica Albornoz hoy tiene la historia de una joven dominicana que luego de una exitosa carrera en las finanzas, se convirtió en una influencer especialista en el mundo de la moda y el estilo, así que vamos a ver el reportaje. En el blog Maracas, la dominicana Rocío Rodríguez disfruta de la Dolce Vita, viajando literalmente casi todo el mundo, modelando trajes de marca con miles de seguidores, quienes les encanta su estilo. Oh my God, oh my God. Yo ni sé lo que siento ahora mismo nada más de verla, porque mayormente cuando esas fashion bloggers se creen, que son la gran cosa, tú sabes, ella no. Se siente muy lindo que la gente reconozca tu trabajo, tu personalidad, que te quiera, por tu trabajo, por lo que tú les brindas y que tú le puedas traer ello a sus vidas, sumarle a sus vidas. Me hace feliz. A veces trabajando como mesera en este lujoso restaurante de Manhattan, aprendió protocolo y etiqueta para atender a clientes de alta espera. ¿Qué recuerdos te trae este restaurante? Este restaurante fue una parte crucial de mi vida. O sea, aquí duré cinco años trabajando. ¿Y estudiando? Estudiando también. De aquí para ir a la universidad. Esto es mi vida, o sea. Y de aquí sale también mi motivación de querer más en la vida. Y hubo un tiempo que ya yo no quería trabajar más aquí, yo quería ir a la universidad. En el 2012 arrancó con su blog Maracas, inspirada en la moda y un estilo de vida exquisito guiada por su educación universitaria. Me preparé para eso mismo, para que a ustedes que me están viendo sepan que no simplemente soy bonita, es porque hay un trabajo detrás, por eso vine aquí a prepararme a World College. Yo me gradué de finanzas y mercadeo internacional. Esa, esa es la foto. Su compañero de trabajo admira su tenacidad y ganas de salir adelante. Muy profesional, me encanta. Ella sabe todas sus poses, sus rutinas, conoce sus ángulos. Es muy profesional, eso me fascina. Aunque parezca fácil y glamuroso trabajar como influencer, se requiere de largas horas de trabajo, un mínimo de dos mil dólares al mes en gastos. Y muchos, muchos me gustan para tener un cliente potencial que amerite tanto esfuerzo. Me levanto, desayuno, llamo a Néstor, fotos, locaciones, outfits, editar y subir a las redes sociales. Todo eso lo hago en el carro, me cambio en el carro, me maquillo en el carro, o sea, y así vamos corriendo y aprovechando el día. Desde Manhattan, Nueva York, Verónica Albornoz, un nuevo día. ¡Bravo, Rocío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Argullo latino! Es el tipo de influencer que me gusta que me influencen. Te lo juro, ¿eh? ¡Qué buena historia! Es muy buena historia. Yo estuve revisando sus redes sociales y tiene un gusto que ya le voy a escribir para que me dé unos datitos de moda. Fíjate, emigró a Estados Unidos a los 12 años, comenzó a muy pequeña edad a trabajar, a soñar y ahora mira que el alto ha llegado al igual que Betty, ¿eh? Porque Betty también, ¿eh? Está muy enfocada en tener éxito donde la pongan. Así que felicidades, Rocío. Bueno, su apodo es Maracas y, bueno, ella siempre está moviéndose como una maraca para salir adelante y superarse. Entonces, le encanta que la llamen así de esa manera. Maracas, muy bien. Maracas. Muy bien la Maracas, la vamos a seguir porque es una muy buena influencer que me inspira a seguir adelante. Una procesión con veladoras por las calles de Julián Tla Guerrero fue la forma como la gente del pueblo comenzó el sepelio al sobrino político de Joan Sebastián.